El caso es inédito en Rosario. La justicia de familia autorizó a una mujer a dar a luz a su propio nieto. La gestante tiene 50 años y los óvulos son de la mamá de 25. Es un caso de gestación por sustitución donde voy a esta particularidad que la persona que se ofrece para gestar es la mamá de la futura mamá, digamos. Como vos decís, es la abuela que va a gestar a su propio nieto cuando el resultado, ya te digo, dé positivo. La gestación por sustitución en Argentina, si bien no está regulada, hay un montón de proyectos de reforma que impiden que el óvulo sea aportado por la gestante. O sea, no tiene vínculo genético. En este caso, tanto el óvulo como el esperma es de la propia pareja, de quienes van a ser los papás. Y la abuela, en este caso, solo estaría prestando la panza. Nada más. La joven mamá no puede dar a luz porque padece de la carencia del útero denominado síndrome de Rokitansky. Sin embargo, gracias a la técnica de subrogación de vientre, se renovaron sus expectativas. Bueno, ella tiene un síndrome que descubrió ya casi pasada su adolescencia, por el cual nació sin útero. O sea que no tiene ningún tipo de chances de poder gestar, descubriendo entre ambas, después de tantos tratamientos que tenía este síndrome, fue su propia madre la que le dijo que ella iba, además, a ayudarla a tener su propio hijo. Y bueno, ahora va a ser la que lo lleve estos nueve meses. La joven, su pareja y quien será la abuela del bebé, se practicaron diversos estudios físicos y psicológicos para llevar adelante el tratamiento de gestación. Bueno, el gran desafío era comprender los vínculos jurídicos, sobre todo, para no generar ningún tipo de daño, tanto a la gestante como a su hija y al bebé que van a traer al mundo. Entonces, bueno, eso conllevó una serie de entrevistas psicológicas y un seguimiento que le estamos haciendo a partir de la clínica, bueno, para tener todo lo más controlado posible. El juez de familia, Gustavo Antelo, dispuso que el bebé sea inscripto como hijo de la pareja y le impuso la obligación de informarle sobre su origen gestacional cuando adquiera la edad y madurez suficiente. El bebé cuando nace es hijo de su mamá y de su papá, independientemente de quién llevó adelante la gestación y así va a estar inscripto. La particularidad es que en estos casos en donde se disocia la gestación de la parte biológica, hay una especie de legajo base que se reserva en el registro civil para garantizar lo que sería la identidad genética de este niño y que tenga derecho a conocer cómo vino al mundo, o sea, quién lo gestó.